Entonces, ahora se hace la consulta y bueno, pues ahí está el resultado. Yo voy a hablar con los, si es necesario, con los dueños de la empresa para darles mi punto de vista. Claro que nos importa la inversión, no estamos en contra de la inversión extranjera, mucho menos vamos a estar en contra de la creación de empleos, pero también tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente y tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Entonces, no es crecer por crecer, es crecer con bienestar y con respeto al medio ambiente, porque es la evidencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, por lo general, estas empresas tienen una dimensión social, cívica, también de respeto al medio ambiente y van a entender y vamos a buscar la forma de que tengan facilidades, si así lo desean, de poder poner su planta en otros sitios, en regiones donde haya agua y hablar con ellos para ayudarlos en todo, ayudarlos. Es nuestro deseo. Y al mismo tiempo, respetar la voluntad del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!